El perdón no es para que aquellos que te hicieron daño sean libres de culpa. El perdón es para que tú puedas curar tu alma y curar esas heridas. Tú sabes a quién yo sí perdoné, a mí misma. ¿Sabes por qué? Porque pasé prácticamente toda mi vida, hasta no hace mucho, sintiéndome culpable, sintiéndome cochina, porque eso fue lo que me hicieron a mí creer las personas que abusaron de mí. También me perdono y me perdoné por haber intentado quitarme la vida muchas veces. Yo no soy quién para perdonar a un abusador de niños, no, y no los voy a perdonar, que los perdone Dios. Yo te voy a decir algo, estas cosas son cosas demasiado delicadas y ¿sabes qué? Me arrepiento muchísimo de no haberlo dicho a tiempo, porque muchos niños han pasado por lo mismo, por eso mismo. Por el perdón, por no hablar, por dejarlo pasar. Lo siento, pero así es como yo pienso y en realidad hoy en día me siento feliz, me siento libre y tranquila conmigo misma. Saludos cariñosos. Saludos cariñosos. Gracias.